Hola mi amore, mirad lo que os traigo hoy, unas riquísimas almendras garrapiñadas como las que nos comemos en la feria, estupendas, buenísimas, muy muy fáciles de hacer solamente con tres ingredientes, ¿vale? El saludito de hoy se lo vamos a mandar a Antonio Lozano Bernal de Andújar Muchas gracias Antonio Lozano por ver nuestros vídeos Espero que lo hagáis y que me digáis que os ha parecido Y ya sabes, si quieres que te nombre en el próximo vídeo, dime de dónde eres Un besito y espero que lo hagáis y me digáis que os ha parecido Vamos a la recetilla Bueno mis amores, pues para empezar a hacer estas riquísimas almendritas garrapiñadas de feria Vamos a empezar utilizando una sartén que tengamos bienesilla ¿Vale? Que no nos importe que después la tengamos que tirar Y vamos a utilizar, mirad que fácil, esto es lo más fácil del mundo Un vaso de almendras, almendritas de estas que están crudas, ¿vale? Vamos a poner las almendritas Estas son las típicas almendritas garrapiñas de la feria Es muy fácil, esto está hecho toda la vida de Dios Yo la hago muchísimo por mi marido Porque a mi marido se le encanta A mi la textura después la voy a pegarle el bocado Me entra mucho calor frío con la de con el azúcar Pero a él le encanta Si es que digo, venga, pues vamos a hacerse también a las niñas Y a los niños, claro está Vamos a darle Un momentito De unos Dos minutitos Más o menos Para hacer esto un poquito Y ahora seguidamente Lo vamos a ir haciendo Mirad Vamos a poner más o menos La misma cantidad de azúcar Que la misma cantidad de almendras, ¿vale? Y ahora vamos a empezar Vamos a bajarle un poco el fuego Lo voy a poner en el 4 Y vamos a utilizar unos 100 mililitros Más o menos De agua, ¿vale? Ahora que la vamos a poner Cuando Empiece un poquito más el azúcar A desmetir Mirad, ya está saliendo el caramelillo Vamos a ponerle el agua Con cuidado Con cuidado Ok, huele Ya como ya va espesando el agua. Lo que no podemos es dejar ahora de mover. Mirad como ya está poniendo ahora ya el primerito. Y vamos a esperar ahora que el agua se evapore. Mirad por aquí me quedo. Bueno pues seguimos. Mirad. Como se ha quedado. Mirad. Mirad. Mirad un pelín, el pelín de agua de los 100 mililitros de agua que quedaba. Se lo he hecho. ¿Vale? Y ahora he cogido un papel de horno, lo he puesto aquí. Y ahora voy a esperar. Ahora, en cuanto ya se me ponga, empiece a poner blanquito, lo apago. Para que el caramelo se pegue en la almendra. El pelín que me había sobrado de agua, pues es que creí que le había dado el botón para grabar y no lo había dado. En cuanto ya empiece a ponerse blanquito, pues ya es cuando lo apago. En cuanto ya empiece, ahora lo vais a ver, el azúcar ya a ponerse gorda. Y ya las ponemos en el papel de horno y las dejamos enfriar. Y ya pues las guardamos donde queramos, en paquetito, lo que queráis. Ahora ya está hecho así como va bien, ya veis. Aquí ya apagamos el fuego. ¿Veis la textura? Mirad. Ahora lo apartamos y sin dejar de mover. Para que se nos quede el caramelo pegado en la almendra. Si lo dejamos en el fuego, pues entonces se nos va a hacer lo que es el caramelo azúcar. Que es lo que es, se nos va a poner blanco, pero no se nos va a pegar lo que es en la almendra, se nos va a quedar fuera. Entonces no serían almendras a rapiñal. Veis. Así, mirad. Veis. Ahora, si se quedan pegados. Veis. Es para que se quede el azúcar pegado lo que es en la almendra. Si lo dejamos en el fuego, se van a quedar el azúcar por un lado y la almendra por otro. mirad. Pues aquí tenemos nuestra riquísima almendra garna piña. La vamos a poner aquí La salsa la pondremos ahora en agua caliente Las dejaremos enfriar y ahora las metemos en un tarro de cristal donde queramos ¿Vale? En bolsita, pero eso sí que estén bien frías Aquí tenemos nuestras riquísimas almendras garrafiñas Y otro día os enseñaré a hacer nueces de caramelo ¿Vale? Otro día haremos nueces y almendras de caramelo Pues nada, vamos a dejarla que se enfríe Las guardaremos Y listo, ya sabéis Si os gustan, las hacéis Me decís de dónde soy Para poderos decir en el próximo directo un saludito para ustedes Y mandar un saludito, claro está Y también para que me digáis Si la habéis hecho y si os ha gustado ¿Vale? Venga, un besito Venga, un besito Gracias por ver el video.